Por otro lado, académicos y abogados solicitaron a la segunda sala de la Suprema Corte declarar inconstitucional un artículo de la Ley Federal del Trabajo que limite el pago de salarios caídos a un año en los casos de despido injustificado. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Catedráticos de la UNAM pidieron a la segunda sala de la Suprema Corte que declare inconstitucional el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo que fue reformado en diciembre de 2012. En dicho numeral se limitó a un año el pago al 100% de los salarios caídos durante el juicio por despido injustificado. No se puede castigar al trabajador por la duración de un juicio cuando precisamente el trabajador es la víctima. Quien comete el acto arbitrario es el patrón despidiendo a los trabajadores sin justificación, es decir, es un despido ilegal. Los abogados laborales aseguran que es falso el argumento que se dio en 2012 cuando se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que se iban a reducir los tiempos de los juicios. La duración promedio de los juicios laborales en 2014 eran cuatro años, ocho meses, promedio. Y para el año pasado, 2015, cuatro meses, perdón, cuatro años, nueve meses. Estamos hablando casi de cinco años en donde se le va a reducir el costo al patrón por cuatro años y solamente el primero lo pagaría al 100%. Señalaron que esa dilación beneficia al patrón en detrimento de los derechos de los trabajadores. Esta reforma laboral trajo consigo una limitación de derechos sociales a los trabajadores. Se espera que este miércoles la segunda sala de la Corte resuelva una contradicción de tesis entre tribunales colegiados en la que determinará si el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es o no inconstitucional o inconvencional. Canal Judicial, Juan Carlos González.